Yo solamente quiero bailar Y por favor pasen chicos, pasen, pasen, pasen Incluido el vendado Incluido el vendado, venga aquí por favor señor vendado Ok, bueno Ustedes tienen que estar, y atención para todos Porque todos van a competir de esta manera Ellos rompen el hielo Van a ser los valientes en romper el hielo, ahí están Enredados Se llama este juego y ellos están Con este brazo que está libre Tenés que llevar la sillita Al compañero Y de esa manera el vendado Va a tener que colocar ahí Y van a poder pasar de vuelta Entonces de esa manera tienen que llegar hasta el extremo Que les indico, vení acá conmigo por favor Aquí tenemos esta marca Cuando llegan aquí Van a llevar a su compañero El que está vendado Hasta este lugar Que se llama laberinto En el laberinto el vendado Va a tener que circular Entre estos conos Sin tocar Y un solo cono Ah bueno Sin tocar los conos Va a tener que cruzar Una vez que cruza Vamos a medir el tiempo En cuanto tiempo Quien menor tiempo haga En los cuatro colegios Va a tener la puntuación de cuanto ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? 10 puntos Los primeros 10 puntos se juegan ya nomás Vamos a ver si están listos ellos ¿Qué? Favoremos A ver, tu nombre Camila Camila, vos sos El vendado Tu nombre El vendado Lucas El vendado Lucas El vendido ¿Vos sos? Williams William Creo que Lucas se está aprovechando la situación Y se quiere sentar en el regazo de Camila No Sí Pelate, chocolate, no sé Le damos un tiempito Le damos juego Y recuerden El menor tiempo posible A ver Quien haga el menor tiempo posible Se llevan los primeros 20 puntos ¿Estás listo? Sí Lucas, ¿estás listo? El vendado no habla, chicos ¿Estás listo? Camila, ¿estás lista? No, escucha, no ve, no habla Arrancamos Ya tenemos cronómetro en pantalla Atención La hinchada puede apoyar Puede alentar En 3 2 1 ¡Paro! Ahí están Redados Arrancón redados La sillita va corriendo Recuerden de fijar el punto A ver Recuerden de fijar el punto, chicos Esto está buenísimo Vamos a ver Le quiero ver jugando a Oscar A las 4 de la mañana, chicos Ahí estamos ¿Sabes qué? ¡Puede, Jackie! Ok El último en sentarse Tiene que cruzar la marca Atención Tiene que cruzar la marca En último en sentarse En este caso puede ser Lucas Puede ser Camila Ahí está Ahí está Ahí está Correcto Ahora hay que llevar a Lucas Al laberinto Hay que venir al laberinto Vamos a ver Venimos por detrás Correcto Y ahora le puedes indicar Izquierda, derecha Con el micrófono Silencio Silencio todo Cuidado Pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo Largo Largo tu pie Pie izquierdo Paso largo Derecho Llega Toca tres veces los conos Y vuelve Toca tres veces los conos Y vuelve Dale, vamos Seguí, seguí Izquierda Derecha Largo Paso largo Izquierda Vamos bien Vamos bien Cuidado Derecha Corto Izquierda Largo Izquierda Largo Derecha Largo Cruzada 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 Seguí Seguí Tiempo Ahí marcamos Ahí quedamos Ahí quedamos Lucas Vamos No hay problema Mira, cruzarte Todo esto Una sola vez Tocaste Una sola vez Micrófono Por favor, chicos Qué raro Un minuto Cuarenta Un minuto Treinta y nueve Ok, porque veo en la pantalla Un minuto cuarenta Pero me acaban de confirmar Que es un minuto treinta y nueve Un minuto treinta y nueve En este caso Entonces para López Moreira El Colegio Técnico Nacional López Moreira Vamos a ver Cómo le va al siguiente colegio Atención Estuvo complicado esto Sí Me pareció No entendía Con un mal Bueno, y claro Porque por el barullo también De los compañeros ¿Verdad, Camila? Sí, es todo un poco difícil Pero Pero fue sencillo Al parecer fue sencillo Un minuto treinta y nueve Muy buen tiempo Pero fue sencillo Así que bueno Vamos a ver quién se queda Con los primeros veinte puntos Esto arrancó A quien vive en la tarde Pero realmente con Muy activo el día de hoy Con las competencias que tenemos Y estos juegos Que ya arrancaron Moisés Bertoni está listo Así que Cronómetro en pantalla También está listo Vamos a ver por cuánto Jugamos por veinte puntos chicos En tres Dos Uno ¡Vamos! 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 30 segundos. Falta una, falta una silla, falta una silla, falta una silla, vamos. Ahí está, vamos. La llevamos a Jorge por detrás, por detrás, por acá. Fíjame, por acá. Está bien. Acá en el medio, por favor, en el medio. Ahí está el micrófono, entonces, le van indicando al compañero. Despacito más, despacito más. Despacito. Uno. Vale. No, 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 no. Pie derecho, pie derecho, recto. Uno primero. Tocó uno. Vale, seguí, seguí. Seguí, seguí, seguí. Tocó dos, tocó dos. Segundo. Segundo. Derecho, derecho, derecho. Pisa una vez más, ese, ese. Y va de vuelta atrás. Ese derecho. Derecho, un chiquitito derecho, un chiquitito. Derecho. Un chiquitito derecho. Derecho. Adelante. Derecha. Ahí pisa. Derecha, derecha. Derecha. Dale ahí. Ay, no me pones. Dale, dale, dale. Derecha, derecha paso largo. Derecha. Derecha paso largo. Hasta tu pie izquierdo. Dirigiendo el país. Eso, dale, dale. Epa, epa, epa. Tocó con la izquierda. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Te puedo creer. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, Bertoni. En el medio, en el medio, en el medio. Dale, vamos. Ahí. Arrancamos de vuelta. Un minuto. Dos minutos. Dos minutos ya corrieron. Dale, seguí, seguí. Hasta ahora. López Moreira se lleva a los 20. Otro así. Otro así. Otro así. El mismo. El mismo repetí. El mismo. El mismo otra vez. Otro. Seguí, seguí, seguí. Ahí, dale. Eso, ahora seguí un poco más. Otro. Cruzá todo, cruzá todo, cruzá todo. Cruzá todo. Tiempo. Dos minutos 20. Vení acá, papá. Tiempo. Ay, feliz de Dios mío. Fue, ¿quién o en serio? Vamos a ver. Dos minutos 20. Dos minutos 20 para Bertoni. Estuvo complicado. Este último estuvo complicado. No, no, me voy con los compañeros ahí. Encima que tuvieron la oportunidad de verles a los primeros que participaron, en este caso López Moreira. Pero bueno, así está la cosa. Los primeros 20 puntos hasta ahora son para López Moreira. Vamos a ver cómo le va también ahora. ¿Qué conejo viene? Cada taburete en cada banquito. Así que bueno, ¿tu nombre? Adilson. 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 Bueno, Adilson está aquí. Hombre de jugador, Rafael. ¿Vos sos? Ibar. ¿Perdón? Ibar. ¿Dónde? ¿Qué? Ibar. 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 ¿Qué nombre? ¿Qué chuchis tus nombres? Sí. ¿Es raro así? ¿Un requisito para el colegio de los nombres raros? Nombre de chuchis. Oscar. Bueno, ¿tu nombre? Ibar. Edgar, el más común, ¿eh? Bueno, ¿están listos los chicos entonces? Sí, señor. Ahora de Balmegi, vamos a ver qué tal le va a usted. La hinchada también, Carlos Alberto Balmegi, ahí están. Y yo les cuento una cosa, chicos. A la hora que van para el laberinto, traten de hacer el menor ruido posible porque, o no, porque ayudándoles inclusive, le están confundiendo que sea solamente una persona quien le esté marcando el paso, si les parece, ¿eh? Por ustedes, digo. Por ustedes y por los 20 puntos en este primer juego. ¿Está Balmegi? ¿Está también el cronómetro en pantalla? Jugamos en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, Tizzy! ¡Fuerza, Tizzy! Estos están rápidos. Estos están rápidos, ¿eh? Me dijo bien. ¡Vamos, Tizzy! ¡Exale! ¡Fuerza, Tizzy! ¡Exale! 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 ¡Exale, Less! ¡Tú! ¡Ahí está! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ahí está, ahí está! ¡37 segundos! ¡Y ya están a punto! ¡Ahí está! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Venga al vendado! ¡Venga al vendado! ¡Venga! ¡Vamos a super! ¡Rápido, chicos! ¡Por atrás, por atrás! ¡Ven! ¡Al medio, al medio, al medio, al medio! ¡Ahí está! ¡Micrófono para quien va a guiar! ¡Y seguimos! ¡Vamos con el laberinto! ¡Iquera, izquierda, izquierda! ¡Alza! ¿Qué? ¡Alza más! ¡Ahí derecha nomás, derecha! ¡Topó uno! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Uno! ¡Derecha nomás! ¡Alza tu pie! ¡Ay, Dios mío! ¡Derecha! ¡Pero cuál es épico! ¡Derecha! ¡Alza! ¡Derecha, derecha! ¡Iquera, izquierda! ¡Tiene que entrar! ¡Tiene que entrar! ¡Tiene que entrar! ¡Eso no vale! ¡Vamos atrás! ¡Atrás! ¡Venime atrás, vení! ¡Un paso atrás! ¡Permitidme! ¡Ahí tenés que entrar! ¡Ahí! ¡Ahí alza tu pie derecho nomás así! ¡Derecho! ¡Este también está ciego! ¡Atrás tu pie! ¡Ahí derecho, derecho, derecho! ¡Ahí abierto nomás tu pie! ¡Derecho, derecho! ¡Dale, derecho! ¡Derecho! ¡Asa! ¡Ahí, ahí! ¡Eh! ¡Está ganando! ¡Mírala, está no cambiando! ¡Un minuto treinta y seis segundos! Marca ahí uno treinta y siete, pero en un minuto treinta y seis logró cruzar el laberinto. Te hiciste bien, pese a que te detuvimos y te tuvimos que retrasar un poquito. Así que, fuerza. ¡Dale la vista, Bray! Compañeros, ¿están contentos? ¡Hasta ahora se están ganando! ¡Hasta ahora, Carlos Alberto Balmegi está llevando veinte puntos! ¡La delantera en este primer juego! ¡Y atención, atención, por favor! Yo no puedo captar todo, de repente puedo ver si tocan o no los conos, pero lo más importante, si me ayudan ustedes, es que la venda no se le caiga o no puede estar muy encima, por encima de los ojos, porque pueden estar viendo por debajo. ¡Ahí está! ¿Dónde decir de otros colegios es el primer reclamo? Vamos a continuar, vamos a ver cómo se va desarrollando esto, pero en este caso, ¿Saturio Río está listo? Sí. ¿Vos sos? Dani. Dani. ¡Darly! ¿Qué pasó? Hay un reclamo acá de parte del colegio, dice que la silla empezaba un poquito más hacia allá, cerrado. Ahí está. Acá tenemos una marca, acá hay una marca. Está la raya. En realidad, yo no sé si tiene que estar por detrás de la marca o por delante. Por delante de la marca. Entonces, la última silla sería ahí. ¿Pueden ver el marco? Por delante de la marca. ¡Darly! ¿Eso era? Bueno, eso es algo que le debe tocar a Producción Venida y corroborar, así que les voy a agradecer, por favor, si vienen a hacer eso. Sí. Mientras los colegios se van funcionando. Bien. Vamos. Vamos. Estamos listos. Ahí vamos contigo. La vendada, ¿cómo se llama? Magalí. Magalí. ¿Vos sos? Bania. Bania. Bien. Bania, Magalí y... Dani. Están listos. Saturio Río también. Vamos a ver. Tienen que superar un minuto 36 segundos. Atención en 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¿Eso está rápido, Carly? Y por ahí, cuando se ven a por sincronizado. Muy bien. Igual de rápido que el anterior. Están rápidos y ordenados. Están los acertos de Almeji. Pero estos creo que son los más ordenados. Para mí que sí. Hay ordenados. En colonia total. Trabajan en secuencia. Sí, mirad lo que es. Ellos tienen el cuaderno todo surallado. Con colores. Con coreografía. Tráete. Porro arañita. El mejor tiempo hasta ahora, con la sillita no va más. ¡Qué ordenada! El mejor tiempo. Ellos forman distancia para formar la fila. Ahí está, vamos. Sí. Vamos. ¡Vamos! 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 Cruzamos por detrás. Cruzamos por detrás. Se coloca en el centro. ¿Y quién va a guiar? Le entrego el micrófono. Ahí está. Dale más. Ahí, despacito más. Paso largo. Ahí. Otro más. Eso. Ahora paso largo. Paso. Eso. Todo izquierda. ¡Epa! 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 Ella tocó uno. Uno. Otro. Otro. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Me rey? ¡Me rey! Dale, quítate. ¡Infa! ¡Eka, cacoa! ¡Impresionante! ¿Recordame tu nombre? Magalí. Magalí. Hay que revisar. ¿Var, dice? Quiero comentarles algo. ¿Var, hay que comentarles lo que dicen acá? Magalí creo que logró el mejor tiempo. ¿Un minuto? ¿Cuánto? Eso. Un minuto 14 segundos, nada más. Un minuto 14 segundos. ¿Y saben por qué? El pie. El pie es chiquito. El pie es chiquito y obviamente pasa como si nada. En cambio, el anterior tenía el pie más grande que, no sé, aproximadamente 47 calzas, amigo. Es más, le voy a preguntar, vení acá. Vamos a ver. ¿Cuánto calzabos? 43. ¿Y a vos te mandaron ahí? Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Nosotros vamos a culminar de esta manera el primer juego de la competencia de hoy con los colegios. Saturio se lleva los primeros 20 puntos. Así que, fuerza, Saturio. Saturio, Saturio tiene 20 puntos hasta ahora. Alberto Malmelli, en este caso, 15 puntos. Y Eduardo López Moreira, 10 puntos. Así que, así está la tabla. Vamos a ver, 0 puntos, lastimosamente, para Moisés Bertoni. Pero esto va a continuar y por ahí pueden ganarse más puntos en el siguiente juego.